Ella se hizo toda, pero antes la hice mía Quiere que la pase a buscar Pa' resolver lo pendiente que ella más quería Para mí que se envolvió Y tanto que fronteó diciendo que no pasaría No puede sentir dolor si le di mejor Y más duro que a la amiga Pero hoy lo pidió suave, suave, baby Quiere que la nota le suba Suave, suave, baby Para mí que ella se enamoró O tal vez fue que no reaccionó Se acostumbra a no decir que no se malintencionó Creí yo que me amarró Pero ella lo pide suave Ya no me pide sexo Quiere que le haga el amor y le escriba canciones Cuando el mensaje no contesto Con nada puesto en mía foto Con malas intenciones De una de las borracheras que cogimos En la disco me dijiste que me amaba Guayándote dije el oído Pensaba que estaba clara desde la primera noche Tú sabías que esto era así, baby Que esto era así Aunque sea mentira Yo me pongo pa' ti Pa' que sea ilimitado el refill Por eso le doy suave Suave, suave, baby Quiere que la nota suba Suave, suave, baby Para mí que ella se enamoró O tal vez fue que no reaccionó Se acostumbra a no decir que no Lo malinterpretó Que tú creyó que me amaba Pero hoy lo pide Suave con cautela Actriz de novela Ya lleva rato chula desde la escuela En el cuarto de la May Fue que firmamos la secuela La vi buscando su tija Y no se lo asomo a capela Pero le doy duro pa' que me salpique Si no la ve lo me rompe el condón Pa' que me duplique Ella anda en busca de amor Y yo del ticket Y si desaparezco Quiere que le explique Pero hoy lo pide Suave, suave, baby Quiere que la nota le suba Suave, suave, baby Para mí que ella se enamoró O tal vez fue que no reaccionó Se acostumbra a no decir que no Se malintencionó Creyó que me amarró Por eso le doy suave, suave, baby Quiere que la nota suba Suave, suave, baby Para mí que ella se enamoró O tal vez fue que no reaccionó Se acostumbra a no decir que no Lo malinterpretó Creyó que me amarró Pero hoy lo pide Suave This is the remix Mr. Nice Guy, baby Bravo Alejandro J. Blessing Do you want to lie and shorty? Do you want to lie and shorty? Do I send that time, man? Yeah Con los sunshine Dime lo que ya Dime lo que ya It's my Mr. Nice Guy Let's go Then you got to lie and shorty? Let's go The Watch Entertainment ¡Suscríbete!